11 tipos de personas que Dios te dice que evites. Primera de Corintios 15.33 No eréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Puede que creamos que no es así, pero es algo muy cierto. Aunque no lo notes, las personas influyen sobre nuestras decisiones, pensamientos y deseos. A continuación te hago una lista basada en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 desde el verso 2 al 5, tomada desde la traducción Palabra de Dios para Todos. Primera, las personas egoístas, amantes del dinero, fanfarronas y orgullosas. Segunda, las que se insultan unas a otras. Tercera, las desobedientes a sus padres. Cuarta, aquellas que no son agradecidas y solo andan en el mundo. Quinta, las que no sienten afecto por los demás ni están dispuestas a perdonar. Sexta, las que hablan con maldad y están fuera de control. Séptima, las crueles que odian hacer el bien. Octava, las que traicionan a sus amigos. Novena, las que actúan sin pensar. Décima, las que en lugar de amar a Dios aman a los placeres. Y onceava, las que parecen ser religiosas, pero que con su manera de vivir demuestran que en realidad rechazan servir a Dios. El mandato es que no te metas con esta gente. Y mi pensar es que esto no significa que nunca hablemos o compartamos eventualmente, sino que evitemos establecer una relación cercana con ellas. Y eso nos lleva en consecuencia a imitar su comportamiento. Y si el caso es que ya identificamos algo de esta lista, pido al Señor que en el nombre de Jesús nos ayude a cambiar. Esto fue todo por hoy. Agradezco en gran manera que te hayas quedado hasta aquí. Y si te sirvió de algo, por favor comparte y suscríbete. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.